Para diligenciar un formulario FURAJ, usted deberá contar con una cuenta en el sistema. Si no tiene un usuario y contraseña para acceder, por favor revise el video Ingreso al aplicativo FURAJ. Estimado jefe de control interno o jefe de planeación. Para realizar acciones en el sistema FURAJ, ingrese a la página web de la función pública. Diríjase al micrositio de MiPG, de clic en el botón Medición de desempeño y a continuación de clic en Diligenciar formulario. Podrá acceder a través de las dos opciones dispuestas, Iniciar sesión o Ingresar. El sistema lo redirige a la página de inicio de sesión, donde deberá digitar su correo electrónico y contraseña y luego hacer clic en Ingresar. En caso de tener más de un rol en la entidad, jefe de planeación y jefe de control interno, o de encontrarse asociado a más de una entidad, seleccione la entidad y el rol bajo el cual desea ingresar para continuar con el diligenciamiento del formulario y luego haga clic en Ingresar. En la pantalla de Bienvenida, visualice la publicación del formulario que incluye nombre del formulario, los datos asociados al mismo y el estado en que se encuentra, ya sea en Diligenciamiento, Diligenciado o Cerrado. Podrá realizar las acciones de diligenciamiento y asignación de preguntas, siempre y cuando se encuentre dentro de los plazos establecidos. En la parte inferior de la visualización del formulario, encontrará habilitadas las acciones disponibles, sea descargar formulario en PDF que permite ver las preguntas y sus respuestas asociadas. Recuerde que sólo podrá descargar este formulario entre las 5 de la tarde y las 9 de la mañana. Descargar certificado de diligenciamiento, documento que certifica el diligenciamiento parcial o total del formulario y asignar preguntas a Diligenciador Delegado, proceso que se detalla en el video, asignar preguntas a un colaborador. Haga clic en Entrar al formulario y se habilitará la ventana en donde puede visualizar la vigencia del formulario, la fecha de cierre y las instrucciones a tener en cuenta para el diligenciamiento del formulario. Luego, haga clic en Iniciar. Tenga en cuenta que el carga de la información puede tardar un poco. En la parte superior de la pantalla, encontrará la barra de progreso del diligenciamiento del formulario, el total de preguntas del formulario, total de preguntas resueltas, así como el número de preguntas asignadas a Diligenciadores Delegados. Tenga en cuenta que si es un formulario MESI, se muestra la información por políticas. Si es un formulario MIPG, se visualizan las dimensiones y dentro de cada una, sus políticas asociadas. Para el caso de un formulario MIPG, seleccione la dimensión haciendo clic en Entrar. Luego, seleccione la política para la cual iniciará el diligenciamiento. Haga clic en Responder preguntas de la política. Para el caso de un formulario MESI, seleccione la política para la cual iniciará el diligenciamiento. Haga clic en Responder preguntas de la política. Al habilitarse el formulario, podrá visualizar cuántas preguntas se encuentran asociadas a la política. Los números de las preguntas de cada política se identificarán con un color según su estado. El color amarillo indica que la pregunta se encuentra en diligenciamiento. El color verde identifica a las preguntas que han sido resueltas y que cuentan con evidencia en el caso que aplique. Aquellas preguntas que estén sin resolver y tengan pendiente la evidencia aparecerán en color rojo. En algunas secciones, podrá encontrar preguntas en color gris, que se habilitarán de acuerdo con la respuesta que asigne a una pregunta anterior. En la parte inferior del enunciado de cada pregunta, encontrará una franja amarilla que mostrará el tipo de pregunta. Selección única, múltiple, matricial, numérica, entre otras. En una franja verde, encontrará el código identificador de la pregunta que contiene las letras que se asocian a la política o sección y un consecutivo. En caso de dudas o inquietudes, este código le será de utilidad para que el líder de política identifique la pregunta sobre la cual consulta. De igual manera, puede encontrar textos de ayuda relacionados con las preguntas o con sus opciones de respuesta. En el diligenciamiento del formulario, para algunas preguntas se le solicitará evidencias, caso en el cual se habilitará un campo en el que dispondrá de un máximo de 900 caracteres. No hay un orden establecido para el diligenciamiento del formulario. Podrá navegar por otras políticas y el sistema guardará las respuestas hasta el momento diligenciadas y podrá retomar las faltantes en cualquier momento, siempre que sea dentro del plazo asignado. El sistema cuenta con un enlace para ver listado de evidencias en todas las pantallas del formulario. En el listado, puede visualizar el estado de la pregunta, con evidencia, sin evidencia, el código, el enunciado de la pregunta, la política a la cual se encuentra relacionada y la acción de ir a pregunta, para ingresar la evidencia pendiente. Podrá usar esta funcionalidad cuando lo requiera y para verificar que el diligenciamiento se ha realizado en su totalidad. Cuando diligencie la última pregunta, verifique que la barra de progreso del diligenciamiento del formulario esté en 100%. Caso contrario, dé clic en el botón Actualizar avance o cierre la sesión e ingrese nuevamente para evidenciar la actualización total. El botón Finalizar diligenciamiento se activará y podrá finalizar exitosamente el registro de información pasando el estado del formulario a diligenciado. En caso de dudas o inquietudes, acude al material de apoyo disponible en el micrositio de MiPG. ¡Gracias!